Se fue mi amor bonito Una mañana Y esta vez Ya no la quise detener Cerré mis ojos Y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de veras Y ella no Nunca me pudo querer Mas no la culpo Pues siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejo tanta huella en mi Que jamás Podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla Y donde quiera que estés Recuerda que siempre estaré esperando Te amo chiquita Super Flama Roja Me duele porque yo La amé de veras Y ella no Nunca me pudo querer Mas no la culpo Pues siempre fue sincera Que Dios bendiga siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que le vaya bien Sé que merece lo mejor Quien la tenga entre sus brazos Llénela de amor Dejo tanta huella en mi Que jamás Podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma De amarla De no De no De no Gracias por ver el video.